Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Sol Ángel y estamos en Higuera de Zaragoza, toda la fórmula recopilando firmas. Mi nombre es Ramón. Ramón, ¿qué opinas de los ciudadanos independientes? Muy bien, oye, ciudadano independiente para ver si le damos un cambio, para acabar con la corrupción, porque esperé hacer que estemos muy mal. Qué mal, qué opinas. Oye, pues mira, te pedí un favor más, que comentes con tu familia, con tus amigos, que ciudadanos como tú y como yo, podemos ser funcionarios sin pertenecer a un partido político. ¡Suscríbete al canal!